Hola comunidad de Fortnite, soy David Pecami y bienvenidos al episodio número 6 de mitos en Fortnite. Esta vez no solo voy a agradecer todo el apoyo que le estáis dando a esta serie, sino también quiero agradecer la participación de todos los miembros del Discord oficial de Fortnite Hispano Hablante que han ayudado a hacer las cinemáticas que tendréis a lo largo de este vídeo. Si queréis participar en un futuro en cosas así, solo tenéis que pasaros por el servidor de Discord, tenéis el enlace en la descripción. Por último, antes de empezar, os recuerdo que si os gusta este episodio de mitos en Fortnite, no os olvidéis de dejar vuestro like. Empecemos con los mitos de este episodio. Y comenzamos con Emiliano Morata. Si le pegamos una lapa a un enemigo y antes de que explote lo eliminamos, esta caerá al suelo y no detonará. Mito cazado Va a ser que no. La lapa se detona en cuanto el jugador es eliminado. Por otro lado, si el jugador queda herido, la lapa seguirá pegada y debido al pequeño tiempo de inmunidad que posee la animación de transición a jugador herido, muchas veces no lo rematará. Es decir, la lapa no le hará daño. Pasamos al mito número 2 escrito por Giuseppe. Si tiras un fuerte portátil en una plataforma de lanzamiento, este rebotará. Mito cazado Negativo. El fuerte portátil se construye en el mismo lugar donde apuntas, desde el suelo que haya justo debajo de esta plataforma de lanzamiento, y esta es destruida. Wadafur 5 nos redacta el mito número 3. Si tiras una granada de impulso y estalla antes de que caiga encima una lapa, la lapa saldrá volando. Mito cazado Después de intentar varias veces este difícil mito, ya que había que sincronizarse muy bien, lo catalogamos como mito cazado. Hemos revisado cada uno de los clips que grabamos y podemos casi desmentir que se pueda desviar la trayectoria de una lapa con una granada de impulso. Aunque, por supuesto, no aseguramos nada al cien por cien. ¿A alguien le ha pasado algo distinto con estos dos artefactos? Que lo escriba en los comentarios. Y pasamos a los dos últimos mitos, que están relacionados directamente con el modo de juego temporal de Guantelete del Infinito. El cuarto mito es de Sans, y afirma que si le lanzas una granada buggy a Thanos, éste empezará a bailar. Mito comprobado Efectivamente, Thanos tendrá mucho poder, pero no puede resistirse a una granada buggy y ponerse a bailar y a bailar. Una buena oportunidad de acabar con él. Una pena que el modo de juego lleve casi ya una semana disponible y que muchos ya sabréis esto, pero bueno, los que no, aprovechadlo. Y el último mito de este episodio es un poquito más especial. El mito está escrito por Adri W. No puedes saltar en una plataforma de lanzamiento si eres ZANOS. Mito comprobado Exacto, si eres ZANOS no podrás usar una plataforma de lanzamiento, aunque caigas encima de ella o camines por encima, no podrás usarla. Así que si veis una y estáis jugando como ZANOS, ni os molestéis en intentarlo. Y esto ha sido todo en este sexto episodio de Mitos en Fortnite. Podéis dejar vuestro mito en Twitter con el hashtag MitosFortnite. Recordad, dejad mitos, afirmaciones o negaciones de algo, pero no preguntas. Como siempre, os recuerdo que si queréis estar al tanto de esta serie y de otras cosas que hago, podéis seguirme en Twitter. Y si os gustaría ver el contenido que hago, también podéis echarle un vistazo a mi canal de YouTube. Tenéis los enlaces en la descripción. Espero, como siempre, que os haya encantado este episodio de Mitos en Fortnite. Si es así, os animo a que dejéis un buen like. Quiero daros las gracias a todos los que apoyáis esta serie. Y también quiero dar gracias de nuevo a todos los participantes de las cinemáticas de este episodio. Si queréis participar en eventos como este y más chulos, os recomiendo que entréis al Discord oficial hispanohablante de Fortnite que tenéis en la descripción. Nada más por mi parte. La caja de comentarios está a vuestra disposición para que podáis escribir cualquier sugerencia o idea. Nos vemos la semana que viene.